Dame un poco más Dame un poco más En la oscuridad Solo quiero verte una vez más No sé si mañana el sol saldrá Quiero acariciarte, ven a desnudarme Regálame otra piel Y sé que si no es hoy La vida se nos pasará Ya lo verás Solo hay una oportunidad Que no volverá Mi amor, te arrepentirás Y te olvido Dame un poco más De lo que tú me das Dame un poco más En la oscuridad Dame un poco más Cuenta lo que tú me das Dame un poco más En la oscuridad A veces me pregunto si habrá Amor en otra vida Si no estás No puedo soltarte A ti quiero atarme Me niego a olvidarte Darte Y sé que si no es hoy No hay futuro que esperar Porque sin ti No existe la felicidad Muero de ansiedad Maldita levedad Mil valios que tomar Maldita levedad Maldita levedad Maldita levedad A veces me pregunto si habrá Dame un poco más Cada vez me gusta más Me gusta más Sabes bien De lo que tú me das Cada vez Me gusta más Me gusta más En la oscuridad En la oscuridad En la oscuridad En la oscuridad